El 2 de mayo de este año se conmemora una masacre que muchas personas en este país recuerdan, la masacre de Bojayá. Hace muchos años yo empecé a trabajar con sobrevivientes de esta masacre para escuchar sus historias. Y a través de sus cantos tradicionales, los alabados, muchas mujeres víctimas de la violencia empezaron a registrar los nombres de las personas que se habían desaparecido. Cuando empecé a conocer a estas mujeres y a escuchar sus alabados, noté que en esa entonación existía un repositorio de memoria muy poderoso para su territorio. Empezamos a desarrollar un trabajo con ellas para que esa canción se volviera texto y ese texto un gran proyecto. Y a partir de ese proyecto lo conectamos con una acción de formación en la escuela comunitaria para garantizar que a través del texto, muchos niños y niñas pudieran mejorar sus notas en la prueba de Saber 11. Y fue muy impresionante la manera en que los niños y las niñas se aproximaban a un ejercicio cotidiano de escritura si era algo que conocían de su territorio. Menciono esta experiencia por varias razones. El texto que salió de las reflexiones de estas mujeres sobrevivientes de la violencia en el marco de esa masacre tan emblemática para el país fue muy fuerte para mí como hija de una persona que desaparecieron porque era poder encontrar una canción que permitiera reconocer lo que estaba sintiendo. Quienes tenemos familiares desaparecidos sabemos que esa experiencia usualmente no se logra conectar muy bien con algo. Es un sentimiento muy fuerte que no se logra articular ni con una canción, ni con un libro, ni con un texto. Y los alabados lograron ayudarme a encontrar un ritmo para procesar ese duelo. Y eso lo logró hacer también para muchos niños de ese territorio.